¡Buenos días minuteros! ¿Cómo estáis? Hoy es sábado, sábado veintitantos de agosto, no sé cuántos tantos. ¿Veintiséis? ¿Sábado? Sábado. Veinticinco. Veinticinco de agosto del 2018. Sábado veinticinco. Y como os he dicho por Instagram me voy a poner mi tinte, mira que buenísimo. Es que es buenísimo, ¿verdad? Y bueno, está bien todavía, se ve en la calle, todavía se ve un poquito rojo por aquí, o sea que dura. Lo que pasa es que claro, yo tengo muchísimo, ¿verdad? Solo me puse uno y la cagué. Entonces me voy a poner dos y espero que no quede muy cantón, como os he dicho, ¿verdad? Y es que no me apetece, no me apetece. ¿Qué quieres que te diga? No me apetece. Ahora has estado en media hora ahí con el tinte. He puesto una camiseta que, pues para tirar, porque el tinte, si tiene algo este tinte es que es muy escandaloso. Parece que hayas matado a alguien. Y fíjate, solo de pasar el cintillo. Mira, ahora hay que preparar el tinte. Vamos a prepararlo, ¿verdad? Pero un tinte consta de esto, o sea, este tinte, ¿vale? Este es el número 660 del rojo vibrante de la Garnier, ¿vale? Son los mejores. A este le he probado este. Y el año pasado creo que me puse uno de... Pero era un baño de color. Esto es tinte-tinte, creo. Coloración nutritiva. Creo que este es tinte-tinte. Pero el otro que me puse quedaba muy bonito, pero se fue enseguida. Este ha durado más. Esto vale como 3,99. Coloración segura, pone ahí. 3,99 en el Arenal y en Primor también creo que vale eso. Y entonces lleva lo que es el tinte y la leche reveladora esta. Y esto que es para después, que va muy bien, te deja el pelo muy suavecito. Parece como la mascarilla de Garnier, la Nutri Repair de Original Remerys, pues eso. Y unos guantecitos. Lo tengo todo doble. Entonces esto pues lo tienes que abrir... Quien no sabe cuándo es un tinte, ¿verdad? Pero bueno, yo lo explico. Y entonces coges esta cosa, que viene cerrada, la abres. Entonces tienes que meter esto aquí. Perdón, pero necesito las dos manos. ¿Te aseguras bien de echárselo todo? ¿Ven? Ya está. Súper exprimido. Y por eso le pones el taponcito y lo meneas. Como si te fueras a hacer un cóctel. Mira qué color ha cogido, más mono. Mira qué diferencia, este no se pone tan rojo. Ups. Me han dicho que me pongo un poco de esto para que no se quede manchado. Bueno mami, yo cuando quiero ya estoy. Mi mamá va a ser de peluquera. Ya con la toalla. Mi mamá va a ser de peluquera. Uuuh. Y me lo va a poner porque yo no puedo tener los brazos ahí en alto todo el rato. ¿Me permitís que se utilice de espejo, verdad? Con la chachi que es la peluquería, ¿verdad? Tú te sientas allí ya a la... Y me han dicho que también por aquí. Y me he puesto una faldita. ¿Qué? Porque no quiero manchar el pantalón. El pantalón corto no lo quiero manchar. Y el otro que aunque se me cae, tengo la esperanza de engordar. Y a lo mejor para el año que viene me sirve, ¿verdad? Así que me he puesto una faldita que me da lo mismo si se mancha o no. Que en realidad no es una falda. Es un top de estos que van por aquí. Chan, 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 chan. ¿Qué te aguantes, a ver? Oye, ahora son... Son súper monos. Los de arte, ¿te acuerdas? Ya, no es el plástico, no es el típico plástico. Oye. Ese era mi marido que se estaba escondiendo. A la cena. Más el otro. Dame, me lo puedo hacer. Póngame el que viene, señorita. ¿Dónde es el hambre? Sí, si veas cómo queda la bañera después. Oye, mira qué cabeza llevo. Ay, que dice mi marido que se me ven las piernas, por Dios. Mira. ¡Ah, no ha pasado! Ahora tengo que comprar cojines nuevos. No. No pasa cojines, no doy, mi pelo, papá. Mere, trate agua. Por aquí. Que no tenemos ni gotitas. Ni gotitas de agua tenemos. Vamos a beber cerveza todos hoy. Qué guarnada. Yo no sé, en el siglo XXI como no han inventado una cosa más. O lo de las uñas. En las uñas tampoco hemos avanzado. Habéis visto, ¿cuál es la película? ¿Cómo se llama esa película de El Swetsenager? Desafío total, me parece. Sí, desafío total. Que va El Swetsenager a una agencia de viajes, ¿no? Para irse a Marte o no sé qué, algo así. Y está la secretaria pintándose las uñas. Con una varita. Hace chan, chan, chan. Y se le pinta de color. Y no me gusta. Chan, chan, chan. Y se le cambia de color. Pues eso quiero yo. Ay, mira, 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 mira. ¿Qué crees? ¿Qué pueden así para la vida, mamá? Mira, ya me lo he medio quitado con agua micelar. Con agua micelar sale bastante bien. No, eso es un poco de color. ¿Sabes el violín que tú querías? Pues eso. Pero yo no lo quiero violín, lo quiero rojo. No, rojo, rojo. Tendré que ir a la peluquería a hacérmelo rojo. A ver, déjame ver. Mira, dame eso de tu almacenada. Aquí se ve un poco más, ¿no? ¿Me ve muy rojo? Queda como violín, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno.